Pasamos a la acción en el transcurso del otoño, para tratar de ayudar a abordar esos problemas y el cuello de botella que estábamos viendo en los puertos. Logramos un progreso muy significativo en eso, una disminución del 40% en la cantidad de tiempo que un contenedor está en el muelle, y al mismo tiempo todavía tenemos trabajo que hacer en ese frente. Es por eso que incluso este mes vamos a tomar medidas adicionales con los puertos de todo el país, para establecer ubicaciones en el interior para mover productos e imponer nuevas tarifas a los contenedores vacíos que están inactivos en nuestros puertos. No, 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 no. Vimos una desaceleración en la tasa de aumento de precios en varios aspectos. En los datos principales de aumento de precios vimos una disminución mes a mes, a 0,5% por debajo del 0,8% del mes anterior. Todavía es demasiado alto, pero se mueve en la dirección correcta. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.